¡Hey! ¿Qué tal amigos? Antes de comenzar con el video cobra del día, quisiera pedirles que me apoyen en mi cuenta de Patreon. Quienes lo hagan, tendrán acceso a varias ventajas, así como saludos en todos los videos. Gracias por su apoyo, y ahora sí, comencemos con el video cobra del día. ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video cobra del día, en esta ocasión hablaremos de un tema más que interesante, centrado en el futuro de la serie. Pues ya les comenté recientemente que como tal, ya existe un final para Cobra Kai establecido, pero también después de la serie, se van a realizar spin-up de la misma, dando lugar a un mundo más grande. Con personajes teniendo sus propias historias, sus propias series y momentos épicos. Hoy analizaremos qué personajes y qué historias pueden ser creadas luego de la serie, así que no olvides darle like al video, comentar y suscribirte al canal. Pero sin nada más que mencionar, comencemos con el video cobra del día. Serie número 1. John Criss. Ya conocimos a la versión joven de John Criss en la tercera temporada de la serie, y esta versión rápidamente se ganó el cariño de todos los espectadores. Pues fuimos capaces de ver la historia detrás de su personaje, y las razones que lo llevaron a ser como era. Entendimos su flujo de pensamiento, y entendimos la evolución que tuvo que pasar para ser una persona como lo es ahora. Un veterano de la batalla, completamente centrado en la victoria, pero que también tiene su lado bueno. Y aunque es pequeño, no deja de ser una persona con historia, que dentro de su pensamiento y su visión, solo está haciendo lo mejor para su equipo y para su trabajo. Durante su participación en la serie de Cobra Kai, vimos desde su trabajo en un local de comida hasta que terminó derrotando a su comandante, volviéndose el John Criss que conocemos ahora. Así que, ¿qué podríamos ver en la serie de John Criss? La respuesta es sencilla, y hay mucho contenido de dónde sacar para su futura historia. Pues aún nos falta ver cómo formó su equipo de Cobras originales, sus dos campeonatos en el torneo de Karate del Ejército, sus días finales antes de volver a casa. ¿Qué pasó durante ese periodo hasta que abrió el dojo de Cobra Kai? Los torneos que ganó hasta que llegó Johnny al dojo, y si la serie se extiende mucho después de eso, ¿qué pasó entre los eventos de Karate Kid 3 y su regreso a la saga en el final de la primera temporada de Cobra Kai? Básicamente, estamos hablando de no menos de cinco temporadas con este personaje. ¿Te gustaría ver esta serie? Deja tu respuesta en los comentarios. Serie número 2, Chosen Toguchi. El personaje de Chosen es actualmente el más fuerte de la serie, y también el que más cariño se ganó del público, contando con técnicas increíbles y una filosofía bastante seria. Chosen es actualmente la única persona en el universo de la serie que es capaz de compararse con el señor Miyagi, así como lo escuchan. Es Chosen ahora mismo el verdadero heredero de Miyagi en la serie, el único que realmente entiende para qué es el Karate y el más fuerte de todos los personajes. ¿Qué podríamos ver en una serie de este personaje? Este personaje tiene mucho contenido para mostrar, pues si vemos un poco de su historia, podremos notar que su historia entre el final de Karate Kid 3 y los comienzos de la serie es una gran ventana para varias temporadas. El único problema sería encontrar actores parecidos, así que esto podría ser usado como flashbacks, mientras que usando al actor actual, podríamos ver su travesía desde antes de la temporada 1 hasta la 3 y más allá, en su búsqueda de la paz interior, en búsqueda de ser como el gran señor Miyagi. ¿Qué opinas de esta serie? ¿Te gustaría verla? Deja tu respuesta en los comentarios. Si un enemigo intenta en la guerra, te darás la habilidad de arruinar, ¿eh? ¿Puedes enseñarme? Serie número 3. El señor Miyagi. Esto básicamente se contesta solo. Una serie del señor Miyagi es algo que podría pasar fácilmente, contándonos su historia desde que era un niño y aprendía Karate con su amigo Sato, hasta que escapó de Okinawa. Sus primeros días en California, luego su participación en la batalla y todo hasta que conoce a Daniel San, incluso un poco de sus últimos días. Esto es algo que ya se viene manejando, pues durante la segunda temporada, somos capaces de ver un Miyagi más joven que el de las películas creando su jardín. La ventaja de esto es que no sabemos cómo lucía el señor Miyagi joven, así que los escritores podrían tomarse libertades a la hora de escoger un actor que solo tenga algunos ratcos parecidos al señor Miyagi. Esta serie sería bastante bien recibida si se hace bien y sería muy emotiva. Incluso podría ser Daniel contando la historia de Miyagi a una joven y pequeña Samantha Laruso. ¿Qué opinas de esta serie? Deja tu respuesta en los comentarios. Muy bien amigos, estas son las tres series con más posibilidades de pasar en el futuro. En este video me centré más que nada en conocer personajes que tienen mucho sin contar. Cuando vuelvo a hablar de este tema, mencionaré otros como Terry Silver, Dimitri, Hawk, etc, etc. No olviden dejar sus propias ideas en los comentarios y comentar qué les parecen estas posibilidades. Pero sin nada más que mencionar, se despide de ustedes Borealis Christophe. Un saludo y hasta la próxima amigos. Y recuerden, no mercy. No mercy. No mercy. No mercy. No mercy. No mercy. Gracias.